Todos tenemos algo que contar, a veces en cinco minutos, a veces en más. Cuéntame algo de tu vida, con quién sueñas, con quién caminas. Cuéntamelo ahora, te quiero conocer. Lidia Aponte Penadillo nació en Raguapampa, en la Sierra Sur de Ancash. Ella tiene 31 años, pero cuando tenía 6, recibió el diagnóstico de que tenía artritis reumatoide juvenil. Por ese motivo, ella no podía caminar, nunca pudo ir al colegio y no podía estudiar. Su historia realmente es para jalarle las orejas a varios y para llamar la atención por la lucha de ella y de su hermano Cleber. La van a escuchar. Hoy ya tenemos cinco minutos con Lidia Aponte. ¿Qué tal, Lidia? Bienvenida. Buenas tardes, señorita Milagro. Dime Milagros, ¿no? Milagros. Por favor, ¿qué tal? Milagros. Lidia, tu historia es de una muchacha que cuando era chiquita no podía ir al colegio. Cuéntanos por qué, aparte de tu impedimento de poder caminar, ¿qué pasaba en tu pueblo? En el pueblo había muchas maldiciones de los pueblos que me trataron así. ¿Te trataban mal? Sí. ¿Es verdad que te tiraban piedras? Así es. ¿Se burlaban de ti? Sí. ¿Qué te decían, Lidia? Porque una tremenda mujer que está gateando, pasó un bebé y me fastidió a una señora. Y después dijo, que me dijo esa señora, ya me quedé triste, me quedé llorando en mi casa y nunca más salí a la calle. Nunca más saliste a la calle, no fuiste al colegio. ¿Hasta qué edad no estudiaste? No, no fui al colegio porque ya estaba mal, estaba con artritis porque todavía no podía caminar. ¿Te dolía todo tu cuerpo? Así es. ¿Por qué no podías caminar? Además tuviste polio. Sí, artritis juvenil. Juvenil. Y el dolor, terrible. El dolor, horrible. ¿Y qué pasa con tu hermano Cleber? Mi hermano Cleber, si vino a Lima a trabajar para mis demás hermanas para que nos apoyen en la casa. ¿Y qué hace él cuando viene a Lima? ¿A quién busca? A taxiar, a trabajar a taxiar. Y a él era taxista. Pero un día va a la asociación Ann Sullivan, ¿no es cierto? Sí. Y le pregunta a la doctora Liliana Mayo si tú puedes aprender a leer y escribir. Cuéntanos esa historia que es maravillosa. Mi hermano Cleber, como hacía taxista, y ha llevado a una persona al centro de la escuela, ha hecho una carrera. Y esa señora le preguntó, le ha preguntado a su hijo que estaba trabajando. Y podría darle esos datos, ¿dónde es? Le preguntó y tocó la puerta y la atendieron en el centro en Zulia. Y ahí mi hermano hablaron con la doctora. ¿Y le contó de ti? Sí, primero le contó de mi hermano. Yo tengo un hermano especial. Que tiene síndrome de Down. ¿Y tú eres? ¿Cuántos hermanos tienes? Somos nueve hermanos. Nueve hermanos, muy bien. Yo soy la quinta. Tú eres la quinta. Y entonces, le cuenta de tu hermano que tiene síndrome de Down y luego le cuenta de ti. Sí, así es. ¿Cuántos años tenías cuando te enseñan a leer y escribir? Yo tenía ya esa edad 20 años. ¿20 años? Sí. ¿Tu hermano te trae a Lima? Primero vine con 12 años a Lima. Estaba en clínica San Fan de Dios porque mis piernas todas estaban pegadas porque no podía moverme nada y necesitaba terapia. Y mi hermano me llevaba a clínica San Fan de Dios y me dejó ahí para el tratamiento. Y después, un par de días y al año ya me sacaron porque falta de dinero y me llevaron a la sierra. Ya no podía, mi hermano. Y ya. Y luego empiezas a estar en el Anzul, ¿ibas? Sí, después ya regresé a la sierra de nuevo como estaba haciendo mi hermano a tocar la puerta de Anzul y mi hermano Yohuele entró. Después de Yohuele comentó de mí, mi hermano a la doctora Liliana. Tengo una hermana así que está en silla de ruedas. Y le he dicho a la doctora, puedes traerlo. Y mi hermana, mi hermano le mandó a mi otra hermana para que me traiga a Lima. Y de ahí todavía llegué al colegio. Y aprendiste a leer, a escribir. Ajá, en Anzul. Y hoy día trabajas en el banco de crédito. Sí. ¿Qué haces en el banco? En el banco de crédito trabajo haciendo documentos, archivando. Archivando. Ocho horas al día, estás en planilla. O sea, has salido adelante. Sí. ¿Qué sientes por tu hermano Kleber? Muy contenta por él y él. Todas mis hermanas que van a apoyar a todas mis familias. Te han apoyado mucho, ¿no? Sí, mucho han apoyado. Y a esos, bueno, yo no voy a usar ningún calificativo, pero a esas personas que se burlaban, que te tiraban piedras, que no te dejaban tranquila en tu pueblo. ¿Qué les dices? ¿Qué les dices ahora que te deben de estar viendo en la televisión? Que no le humillan a las personas, que le dan motivación a esa persona. Hay que dar motivación, hay que tratarlo como debe ser, como todos que somos. Hay que ayudar a las personas. Hay que motivarlo, ayudarlo. ¿Cuál ha sido el momento más feliz de tu vida, Lidia? Sí, la más feliz ha sido mi vida aprender a leer y conocer más las cosas, porque no pensé llegar en esta cosa, como ahora estoy. Aprender a leer, ¿no? Aprender a leer. Yo te tengo que regalar un libro de aquí, de nuestra biblioteca. Tú vas a elegir, ¿qué has leído El Principito? ¿Alguna vez? No. Mira, estoy viendo, te regalo El Principito. Y la próxima vez que nos encontremos, me dices, ¿qué te pareció? Ya, gracias. Ya, gracias, Lidia. Gracias, Lidia. Gracias por venir a Cinco Minutos. Gracias, Lidia. Te felicito, además. Y gracias por invitar a vuestro gran, lindo programa Milagros. Gracias, Lidia. Gracias. Y la primera vez. Gracias. 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 Gracias.